¡Hola! ¿Qué haces, amigo? Te he pillado, te he pillado ¿Qué estoy haciendo? Te estabas quitando todo el mosquelo Ah, sí Usan pañuelos, mira, como estos de aquí Los pañuelos usan solo para paja ¿Hola? ¿Tienes mucha hambre? Eh, mam ¿Qué? Hola, buenas ¿Qué pasa, brother? Estoy buscando gente que tenga talento Por si quieres mostrar alguno Bueno, si sirve fumar porro ¿Hola? No, que... Hola, hola, hola Si quieres salir, me tienes que mostrar algún talento que tú tengas Eh... Solo puedo armar una cara de esa, la que sea, cualquier color El rojo, ponemos contador Mira, eh... yo tengo un problemita, me pongo nervioso Y a veces no meto las cosas Pero me falta uno A ver... ¡Ojo! Venga, vamos, vamos ¡Se puede! Se puede, sin presión Estoy muy nervioso Ok ¡Bien! Un aplauso por aquí Grande Muchas gracias Bueno, pues... Muchas gracias, saldrás en el vídeo, seguro que sí Hola ¿Qué tal? Hola Hola Muy bien, eh... ¿Y tú? ¿Cómo estás? Con fina Vaya Hola Hola Mira, os cuento Estoy grabando un vídeo por si queréis salir Pero... yo estoy buscando a gente que tenga talento Algún talento Mira el talento A ver... Toma ya Ese es Stitch Te enseño mi talento A ver... Mira mi talento Espérate, que le coge como una mierda Coño, que bien dibujéis las dos Ya Son talentosos ¿Qué estáis estudiando? Vaya harta Ah, claro Como... como debe ser Vale Hola ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Hola? No te vayas, porfa No te vayas ¿Qué quieres? Hola, 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 hola Estoy buscando a gente que tenga talento Pero claro, si no puedes enseñar, pues... no... Hago tus ojos Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Cristian Pero estoy buscando a gente que tenga talento O sea, he entrado aquí por eso Si quieres salir, puedes enseñar algún talento que tú tengas ¿Cuántos años tienes? ¿Quieres enseñar algún talento? Tic-tac, tic-tac No No, por Dios Hola ¿Hola? ¿Todo bien? Hola, sí ¿Eh? Uh, yo tengo un talento Para A ver No, no Tira, no tengo ningún talento que voy a tener yo Talento, amigo ¡Joder, no! Mira, soy pobre, amigo Te gusta mi... mi mamá Ahora que me doy cuenta soy un fracasado de lorto, amigo No tengo ningún talento ¿Hola? ¿Hola? Mira, te cuento, estoy grabando un vídeo por si quieres salir Lo que yo estoy buscando es gente que tenga talento Yo estoy gordo No No O sea, puedo comer, puedo comer muy rápido Mucho Minecraft Sí, mucho Minecraft ¿Hola? Tile 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 Eso soy yo ¡Olé! Eeeeeee ¡Eeeey! ¡Gracias! Ese sirve como talento Bueno, te... 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 te incluiré si quieres Y tú que... eres algo en la vida No, para... no, no tengo ningún talento, Lo siento ¿Tú tienes alguno? Yo, sí, yo... yo duermo y... y muevo las orejas ¡Ah! Si que se viene ¡Hala! 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 ¿Qué coño? ¿Hola? Hola. Venga, enséñame algún talento, a ver cómo se mueve esa verengena. ¡Ay! Te pillaron en HD. Te pillaron en HD. En verdad no soy una fruta. Ya. Ni una verdura. ¿Hola? Estoy mamadísimo. Bueno, no importa. Estoy buscando a gente que tenga talento. Tengo un primo coreano. Ah, bueno, mira. ¿Cómo que no? ¿Tú sabes las pocas existencias que quedan? ¿Hola? Mira, estoy buscando a gente que tenga talento por si queréis salir en un vídeo. Sé mover las orejas. A ver. A ver, mira. Bueno, saldrás, saldrás. Lo importante es el interior. Y tú eres el puto amo. Muchas gracias, amigo. Que Goku te bendiga. Que Goku te bendiga. ¿Hola? ¿Hola? Mira, es que tal, te cuento. Estoy grabando un vídeo por si quieres salir. Estoy buscando a gente que tenga talento. Sí, mira. Sí que tengo un talento. A ver. Tengo el talento de cambiar la voz y de cantar. ¿Vale? ¿Alguna otra voz que puedas hacer? vale puede hacer cualquier tipo de voz querido o sea solamente tienes que decirme puedo poner una voz caricaturesca cualquier cosa cualquier cosa que guay hay otro que te está haciendo la competencia que también está haciendo cubos de rubis tan listo ese cubo se queda un poco atascado eso de la compra del chino mínimo tic tac tic tac el contador corre hola mira te cuento estoy grabando un vídeo por si quieres salir estoy buscando a gente que tenga talento por si quieres mostrar algún yo se muer las orejas a ver lo haces bien bueno os cuento estoy grabando un vídeo buscando a gente que tenga talento por si queréis salir estáis al azaritos venga pues poder enseñarlo claro gran aro gran aro gran aro y alguien que tenga otro talento ya que estáis ahí el galito sabe como baila bachata si venga escúchame te puedes poner a bailar yo de fondo te pongo una bachata punto mp3 hola hola estoy buscando a gente que tenga talento por si queréis salir en un vídeo quieres verme hacer una vuelta a esta borracha gran talento gran talento que cojones estoy grabando un vídeo por si queréis salir estoy buscando a gente que tenga talento pues yo que sé puedo hacer temblar los ojos y hasta lo único que quiero que tengo pero es que parezco tonta tonta poniendo esa cara es que parezco tonta tío me pongo visca y todo vale venga a ver he visto que te has puesto visca pero no he visto que te haya temblado los ojos mía 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 Me ha reventado, me ha reventado Estoy buscando a gente que tenga talento Consultarte Moro si se A ver La tuya por si acaso Estoy buscando a gente que tenga talento Dale, dale, esto es mi talento A ver Hostia Coño No serás tu Baustin creo que se llama Ah hostia pero ese es buenísimo Malabares Eso está muy descompensado Bueno Ha empezado bien Bueno mira Para hacerlo con eso está bastante bien Estoy buscando a gente que tenga talento Hostia Tenemos mucho talento Mira, 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 mira Café Talento A ver Ahora vengo Y el truco consiste básicamente en muy sencillo En hacer esto Mierda Y después también se hace El típico sonido de coche Que puede hacer el de un formula 1 Y después el típico de coche rally Que no lleva calatizador Una cosa pilla ¿Tú me tocas el bajo? No Te he chupado el bajo Quien es oro Quien es oro Quien es puro, puro Lito Quien es lito Tu culito Perdón Maturin, pírate Uh, quita, quita Hostia, quita, quita Kobi, Kobi Que perra Tu feo, hijo de puta La tuya La tuya es más capulla, cabrón Que tiene unos ojazos pero eres más feo que pegarle a un padre, cabrón Pero que estás diciendo tú, si eres del país inexistente de Murcia Cabrón ¿Cómo lo sabes? Porque soy hacker ¿Algún problema? ¿Te saco la IP? No, no, la IP no, a ver, dime cómo te llamo Dime cómo me llamo Sí, claro Venga, porfa Que eres como los tiktokers estos ¿A que sí? No Esos que te sacan las cositas No A ver, venga, bro, va, dime Me pone aquí que tienes orange No me jodas Escuchame, bro, eh, eh, eh Olvidate lo que te he dicho antes A mí no me jodas, bro Escuchame Que estamos de coño, tío A ver, esto es muy fácil Lento, pongo la IP que me pone por aquí 90.171.525 Hijo de puta, ¿qué haces? ¡Para! Y te sale la casa exacta O sea que A ver la casa Tampoco tiene mucho misterio ¿Di la casa? Sí, te crees que me voy a poner yo ahora Va, dime, dime, dime dónde vivo Yo te busco la IP Vives en Murcia Y ya lo buscas tú Venga, pero Ay Pero busca Hijo, bro Venga, va Busca Busca en qué calle vivo O en qué pueblo al menos Pero si es que Vas a poner No lo voy a hacer Pero tú buscas la IP esa que te he puesto yo Y te sale tu casa O sea, tampoco Tendrá mucho misterio Sí A ver No Sí ¿Dónde lo estás buscando? Es que me sale Me sale Me ha hackeado Me la he comido, ¿no? Sí Ay 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 Gracias por ver el video.